Sobre la lámpara revolteaban a mitad de una noche primaveral. Aquí y ahí van por toda la casa ni manera que no las pudiera mirar. Decían que las bolillas eran mensajeras de la noche. Decían que estaban malditas que te traían la muerte. A mí me gusta pensar de estos seres incomprendidos. Que solo guían a los confundidos a buscar luz en la oscuridad. Ya es típica de primavera y no he visto ninguna. Aguardo sentado en espera a que llegue el ocaso y contemplar a las mariposas negras. Más de 15 primaveras han sido que sus números han disminuido. Ni siquiera se las ve en los valles donde venían y anden grandes cantidades. Una danzada en las carreteras adornando las luces de las camionetas. Las maiposas de la noche de hipnótico vuelo. Tienen todas a saludarte. No cierres el velo. No cierres el velo. Esta es última la despedida. La última danza en la oscuridad. Ven que a tu voy a destinar de nuestra humanidad. La última danza en la oscuridad.